Bienvenidos al Colegio Santo Domingo El Predicador Buenos días, el día de hoy vamos a ver la parte de cuadriláteros, clasificación y algunas propiedades Comenzamos primero con la parte de cuadriláteros Concepto, dice, es un polígono de cuatro lados, ¿no? Concepto práctico y sencillo, como puedes observar ¿Qué más? Este cuadrilátero se clasifica también en convexo y no convexo Lo que vamos a estudiar va a ser polígonos convexos Los no convexos no se va a estudiar, pero pongo estos dos casos para que lo tengas presente Convexo, acá está la forma del cuadrilátero, nosotros vamos a analizar los ángulos internos Mira, alfa, teta, beta y phi Y esos cuatro ángulos, cuando yo los sumo, me va a dar 360 grados, ¿no? O sea, los ángulos o la suma de ángulos internos de un cuadrilátero debe ser 360 grados Y si es un cuadrilátero no convexo, también se cumple Que alfa más beta más teta y más phi también debe sumar 360 grados Como te dije, aquí vamos a estudiar cuadriláteros convexos Ahora vamos a estudiar la clasificación de los cuadriláteros Tenemos aquí el trapezoide El trapezoide puede ser simétrico o puede ser asimétrico Simétrico Como tú te das cuenta, esta recta viene a ser el eje de simetría ¿Por qué? Si te das cuenta, todo lo que está reflejado hacia esta parte se refleja hacia abajo Mira, este es el valor de A, el valor de A El valor de B, el valor de B, ¿no? Ahí está Este es el eje de simetría, este es un trapecio o trapezoide simétrico Pero cuando tú trazas también las diagonales, se forman 90 grados, ¿no? Esto se cumple en un trapezoide simétrico Además, A tiene que ser diferente de B, ¿no? Y te he puesto acá eje de simetría, este es el eje de simetría, ¿no? Ahí está Y trapezoide asimétrico, como puedes observar Yo trazo las diagonales, no presenta ningún eje de simetría, ¿no? Este es un trapezoide asimétrico, ¿no? En algunos ejercicios, a veces me dicen, se tiene un trapezoide asimétrico Entonces ya sabes cómo es la forma del dibujo Recuerda que no tiene eje de simetría, ¿no? Y si te dijera un trapezoide simétrico, ya sabes cómo va su dibujo Hay que trazarle el eje de simetría, ¿no? Y también por ahí podemos trazarle las diagonales Y debes recordar que cuando tú intersectas diagonales, forma 90 grados Trapecio En el trapecio, por ejemplo, tenemos escaleno, isósceles y rectángulo En el trapecio escaleno, como puedes observar, su propio nombre lo dice Recordando un poco la parte de triángulos Un triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene los tres lados diferentes Pero aquí, como es un trapecio escaleno Vamos a diferenciar lo siguiente Este valor de A y este valor de B tienen que ser diferentes, ¿no? Y los ángulos también tienen que ser diferentes Pero hay un dato muy, este, muy importante Cuando te dice que es trapecio Cuando te dice que es trapecio Este y aquel son bases Este y acá es la base Este es la base menor Y por acá tenemos la base mayor, ¿no? Este y acá es la base mayor Esta es la base mayor Ahí está Base menor y base mayor Si es trapecio, quiere decir que tiene un par de lados paralelos ¿Y cuáles son los lados paralelos? Esto La base menor tiene que ser paralela a la base mayor Eso se cumple en un trapecio Cada vez que te digan trapecio Siempre vas a decir que la base menor con la base mayor van a ser paralelas Siempre Trapecio isósceles ¿Qué se cumple? Que en todo trapecio isósceles Igual que un triángulo isósceles Tiene un par de lados de igual longitud O sea, dos lados de igual longitud Iguales son un trapecio Tiene un par de lados Que tienen la misma longitud Mira, el valor de A y el valor de A, ¿no? Y también los ángulos Alfa y alfa ¿Pero qué más se cumple? Si acá es beta Él también es beta Pero se cumple también que alfa más beta Tiene que sumar 180 grados Y también tenemos el trapecio rectángulo Como su propio nombre dice Rectángulo recto en un vértice y en otro vértice O también este segmento que ves acá A y B tienen que ser Por aquí lo voy a colocar A tiene que ser diferente de B Ahí está, ¿no? A tiene que ser diferente de B Además, este de acá Esta perpendicular también se le conoce Como el lado recto del trapecio rectángulo, ¿no? Como el lado recto también, ¿no? ¿Por qué? Porque es perpendicular a la base menor Y perpendicular a la base mayor, ¿no? También como el lado recto O en todo caso también altura del trapecio Propiedades Teorema de la base media En el teorema de la base media Su propio nombre lo dice Base media M es punto medio de AB Y N es punto medio de CD Como puedes observar Entonces, este punto M Y este punto M lo voy a unir Eso quiere decir que la base media Está ubicado entre puntos medios Claro, M y N ¿Y cómo se halla esta base media? Simplemente se halla de la siguiente manera Mira, vamos a hacer por acá Esa base media se va a llegar así Mira, aquí le voy a poner El valor de A Y aquí le voy a poner el valor de B ¿Correcto? ¿Y qué se va a llegar? Vamos a decir que es la suma De la base mayor Más la base menor Dividido entre 2 ¿Correcto? La base media Se halla Sumando la base mayor Más la base menor Dividido entre 2 O en todo caso También te pueden decir Allá es la mediana La mediana también es la base media Ya está chicos Hasta ahí Vamos a ver Esta parte teórica Y vamos a continuar Con la segunda parte Que vendría a ser La parte de El rombo El cuadrado Rectángulo Romboide ¿Sí? Continuamos en la segunda parte The leaders of today, tomorrow and forever